Llorarán tus ojos, toma mi payue, y en tus lagrimitas se mira al cielo, se mira al cielo. Y en tus lagrimitas, grita leñita, se mira al cielo, como dos estrellas brillan con la luna. Se esconden toita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna, se esconden toita, grita leñita, ya no hay ninguna. ¡Achalay! Mi sueño es el volver, pero la distancia es todo el sueño de ese cuello, pronto iré a buscar mi tareñita. ¡Achalay! Cansado de llamar a ti, con mi alma destrozada, comprendo que no tienes, Porque no quiere Dios, y al ver que no te vende, te envío mi palabra, Llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Y al latino te vende, te envío mi palabra, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Yo la guitarra, porque le digo de dolor, brinda su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me vuelo. ¡Guitarra! 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 Porque lo que toca, lo que toca, lo convierte en beso. Conocí en sus brazos, este hermoso sueño, de cerrar los ojos, y llegar al cielo. Encontré su alma, desde que la quiero Lo que me hace falta, su alma no será jamás Si esto muere aquí, tienes que pensar Y otro amor después, de ser igual Con tu corazón, me quiere negar Un poco de miel, y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Gracias por ver el video